Ok, mi gente hermosa, aquí de nuevo yo, miren, grabándole ya otro pedacito, miren qué precioso estos angelitos, este es el que yo le pongo a mi árbol, miren, aquí están los nacimientos también, miren qué preciosos, miren, ahorita vamos a buscar ya nuestro arbolito, andábamos viendo, miren ahí arriba están, ups, ahí está, miren, qué bonito, así es de que aquí vamos mi linda gente, aquí vamos ya, yupi, se llegó la hora, yeah! Yeah, yeah, los pajaritos, ah, dónde andan, oh porque aquí hay comida de pajaritos, oh, sí allá andan, allá andan pajaritos, miren aquí hay también leña para las chimeneas, para las personas que tienen chimeneas en su casa, aquí están, miren, miren, leña, miren, mucha leña, miren, 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 chimenea, 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 ¿cómo dijiste, Samantha? Chimenea, yo me minello cuando bailo chimenea, así, chimenea, así, miren, ay, ay, qué rico, miren mi gente, pino, miren, qué rico, huele rico, huele rico, huele rico, llevamos los unos, miren, 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 ay, eso huele rico, pero ¿y esos palotes para qué serán? ¿no huelen estos palos? Estos son para decorar, sí, oh, sí, pero no huelen, sí, huele rico, ay, lo único que huele soy yo porque me eché perfume, ¿te echaste perfume? Oh, mira, así se pone, mira, así se pone, para decorar, esto es pino para que huele rico, pero como yo me voy a llevar mis árboles, no necesito llevarme uno de esos, Sí, llevo mi Pascua, miren, mi gente, siempre mi esposo me anda comprando mis Pascuas, ok, vamos, y mis rosas y mis Pascuas, así es, así es que miren, aquí es afuera ya donde tienen los árboles, aquí en el verano esto está cubierto de puras flores, mi gente, aquí hay puras flores en el verano, Pero ahorita como pues es invierno, ya, uy, se va el carro, mira qué precioso, uy, se vio oscuro, en el frente de la casa se ve bien, qué bonito, miren mi gente, miren eso precioso, miren qué lindo esa decoración, miren, esa sí, wow, y esa para qué será, para afuera? Es como una corona, verdad, ajá, qué lindo, wow, miren, aquí están, pero a mí me gusta más el precio, miren, 34, 35 dólares, mi gente, así es de que miren, nos venimos a buscar ya nuestro arbolito antes del día del pavo para ya tenerlo decoradito, para ya tenerlo ya en la sala, porque ahí es donde nosotros lo ponemos, así es de que, miren, qué rico huele todo esto acá, sí, recién nos acaban de traer, no, ese es muy chiquitillo, no, ese es muy chiquito, vamos a ver lo que están ahí, lo que va ensamblado, miren, aquí están los árboles, miren, ahí están todos los árbolitos, miren, aquí están todos, eso es de 7 a 8, de 7 a 8, ese está bien, no, miren, aquí están todos los árboles, miren, miren, miren cómo los tienen ya, es que ya los están rapeando, verdad, miren, aquí están todos los árboles, esos son todos, ese que tiene esta manta no es tan grande, de 7 a 8, dice, ajá, ese también que tú tienes, Leandro, ajá, miren, mi gente hermosa, qué opinan ustedes, miren, qué opinan de ese árbol, miren, miren, díganme, sí, ese está bonito, ok, ya les escuché, ok, entonces me voy a llevar ese, porque ustedes me dijeron, sí, ese, miren cómo baila el arbolito, no, hombre, lo vas a dañar, así es de que, pues ahí está mi gente, miren, ese es el arbolito que escogimos, y ese nos vamos a llevar, ¿de cuántos pies es? De 8, ya ven, 8 pies, mi gente, y todavía falta que ponerle ahí el molde, miren, 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 así es de que ahí está el arbolito que va para nuestra casita, y ya los adornos, ya los tengo, mi gente, siente que, miren, bien rico, miren, mi gente, huelan, 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 que rico huelen, ¿verdad? ¿sintieron el olor al pino, mi gente? Huele delicio, vámonos, está, estoy allá en el carro, vaya, miren, ahí va mi esposo ya con el arbolito para nuestra casa, Ay, qué rico huelen Miren qué precioso se ven acá Miren, miren Miren, miren Espérate, ya te grabo Miren Toditos esos árboles Pero ya el día del pavo no va a haber ni uno Yo cargo el arbolito en mi hombro izquierdo Y a mi esposa la puedo llevar aquí en mi brazo Ahí está En la tercera parte van a ver cómo decoramos el árbol En la tercera parte Ahí está Ya ven, ya oyeron lo que dijo Samantha Que en la tercera parte van a ver cómo decoramos el arbolito Así es de que ahorita vamos a ir a pagar Porque ya está frío, mi gente Ay, está frío Oh my goodness, my gatitos Miren qué bonito Miren Miren, miren qué bonito Miren qué chulo Chulada A mí me gustan estas Estas macetas que están aquí me gustan a mí Miren, miren qué lindas Miren, miren Miren, esas me gustan a mí Pero como ya llevo mi pascua No necesito llevarme otra cosa Así es de que Ahí está Miren Estas están preciosas también Vean ustedes Miren Miren qué preciosas Miren Miren qué lindas Welcome 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 Bienvenidos Bienvenidos Miren Miren qué bonito Todo esto Todo esto Todo esto es de decoración para afuera de casa Vean Están súper preciosos Así es de que vamos a ir acá Miren Ahí están otras cositas también Así es de que Vamos a ver Miren, mi gente Miren Aquí están otros adornitos Uy, miren cómo se puso, mi gente Ya miren Vean ustedes qué oscuro Miren, miren, miren Miren Si no se ve oscuro, mi gente Miren el cielo Después de estar bien bonito Después de estar con un tremendo solazo Ahorita ya se puso oscuro y frío Porque creo que vamos a ver nieve nuevamente Miren qué preciosas esas coronas también Miren Miren qué lindas Miren qué preciosas Rojas Rojas Mi color favorito Me encantan los rojos Y a ti, Samantha No te encantan los rojos Sí, ¿verdad? Así es de que, bueno Vamos a terminar de apagar nuestro arbolito Ok, aquí vamos ahorita para nuestro carro ya Miren, ahí va mi esposo Que casi se lo lleva el viento con el árbol Ahí va Jonathan también Miren, ahí lo vamos a meter ya a nuestro carro Oh my goodness Ahí va ya Miren Ahí va ya el árbol Veo, ya se está frisando Sí, abrí el carro para que meta la niña Los niños Miren, ahí está ya Miren Ahí va nuestro arbolito ya Listo para ir a arreglarlo Así es de que Ay, qué frío Cuidado Así es de que ahí está ya Nuestro arbolito Listo para ir a decorarlo Y pues Miren, ahí está Jonathan ayudando Como siempre va Jonathan Ahí se, Leandro yo creo que se me va a volar Mejor hay que llevarla adentro Así es de que Bueno mi gente Miren, aquí estamos todavía en Jondipo Miren, allá dice Jondipo Y pues ahí están todas las cosas Vean ustedes Así es de que Ajá Así es de que Miren, ahí está el árbol Miren, ahí va ya listo Ya va listo para ir a decorarlo Así es de que Nos vamos para casita, ¿verdad? Nos vamos ya para casita Ay, ay, ay Vamos ya para Ok, me voy a subir ahorita Ay, ok Ay, ay Gracias Ay, ay, ay Qué frío Ya Ok, shout out Hable duro mi amor ¿Por qué? Shout out para Jalen Mi amiga Shout out to Jalen Mi amigo I love you Jalen Eso es para una amiguita de Samanta Que tiene también ahí Una suscriptora Una niña Entonces que esa amiguita De mi niña Samanta Y es que ahí está Mandándole saludos ¿Verdad mi amor? A su amiguita ¿Verdad? Ok, entonces dígalo ahora Mi amor En español ¿Qué le dijo a su amiga? Saludos para Jalen Ahí está Traducción en español Mi gente Ok Porque Ella está en la otra escuela Y ya no puedo verla Y usted la extraña ¿Verdad? Ahí está Así de que Así es mi gente Mi hija Le traduzco ahí Para que ustedes También entiendan Lo que ella dijo En inglés Ok Porque pues Es verdad Es normal que ella lo haga Porque ella sabe Mi hija sabe Que nuestro canal Es hispano Habla hispana No Un canal de gringos Ok Ok He dicho Caso cerrado Ok Ok mi linda gente Así es de que Ahí está Ahorita Nos vamos ya ¿Verdad? Para casita ¿Verdad? Sí Uy está oscuro Vamos para casa A bajar el arbolito Eres blanco Pero en la pantalla El teléfono Te ves moreno Es como Mi esposa Me da solo frijoles De comer Y ni te gustan Chismoso Ni le gustan Mi gente A mi esposo No le gustan Los frijoles Y a mi me encantan Yo soy loca Con los Con los frijolitos Ay 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 Igual siempre los como Así es de que Mi gente Pues ahorita Miren Ya vamos Para casita Allá está Target Target Ahí está Target También Y Pues como les dije Aquí es un Ahí va el tren De Target El tren de Target Ahí no Así es de que Pues aquí vamos Ya para casita Para bajar El arbolito Y pues ustedes También Pues me van a A acompañar A adornarlo Me van a acompañar A bajarlo Ux Ux Sorry Se movió Así es de que Pues Ya vinieron Conmigo A comprarlo A Jondipo A la Donde pues Lo venden Y pues Gracias por Acompañarnos Verdad Ahí por hacernos Compañía Y por andar Siempre aquí Conmigo Donde quiera Que yo Ando Los ando Conmigo También a ustedes Miren Ahí está esa tienda Dollar Tree También La verdad Yo no me meto A comprar Tampoco ahí Pero dicen Que venden Cosas bonitas Ahí también Cosas buenas Dicen No sé Así es de que También aquí Una tienda Miren De ropa La tienda Esta de dietética También Pet Supply Plus También Ahí Hay muchas tiendas Y allá está Friday 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 Ahí está Miren También Tenemos cerca Muchas cosas Aquí nosotros Muchas Tiendas Tenemos cerquita Siete que Bueno Vamos ahorita A pausar Un ratito En lo que llegamos A nuestra Casita Para que me ayuden A bajar el árbol Mi gente hermosa Ok Vamos a Pausar un ratito Nos vamos a ir A unos comerciales Nos vamos a ir A unos comerciales No pagados Bueno mi gente hermosa Ya llegamos A casita Ahorita vamos a bajar Nuestro Arbolito Porque ya Llegamos 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 con el Arbolito Yupi Así de que Aquí llegamos Ya a nuestra Casa Hay mil disculpas Si escuchan Esa bulla Miren Es el basurero Que anda allá Así de que Pues ahorita Va mi esposo A bajar El arbolito Ya Miren Ahí está Ahorita Pues lo vamos A llevar Para adentro También Lo tengo O te vas A bajar ¿Vas a bajar? Oh Que lo tenga Ok Miren Hay Jonathan Ahí Vean Jonathan Mira para acá Estás abrazando El arbol Jonathan Ahí está Miren Son dos De Jonathan De grande Mi árbol Miren Ahí está Miren Uno y la mitad Oh Ahí vienen Las luces Verdad Estas son Para las que Vamos a poner Afuera Miren Miren Estas luces Nos compramos Que son Son las que Vamos a poner Miren Aquí Se ve oscuro Ahí toda la casa Así por fuera Miren Cómo vamos A adornar Toda la casa Mi gente Si esta casa Es grande Miren Sale mucha Electricidad Así es de que No, 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 no Ese dinerito Que vamos a pagar En luz Mejor Nos ahorramos Y lo ocupamos Para otra cosa ¿Verdad? Para comprar Para la cerveza Para tomar Ay no Cállate tú Mentiras Mi gente No No Broma Mi gente Nosotros No conocemos Esas cosas No le hagan caso A mi esposo Que eso No lo hacemos Nosotros Así es de que Es una broma De mal gusto De mi esposo Ahí como siempre Ahorita vamos Ya para dentro De la casita Mi gente Ya para Miren Aquí tengo Un árbol Grandote Así es de que Miren Ahí está Yngito También Apurate Que tengo Frío Ahí está La entrada De la casa De mi casa Y me llegó Mi producto Yey Yupi Así es de que Aquí vamos Tómame amor Por favor Agárramelo Venite Y vamos Ya para Adentro Miren Ahí está Ya el árbol Ya entramos A casita Ay Así es de que Miren Miren Cabalito Nos va a quedar Mi gente Así es de que Bueno Yo creo que Ya con este Videito Nos despedimos Y nos vamos A ver En otro Vídeo Cuando ya Estemos Adornando Nuestro Arbolito Así es de que Bendiciones A todos Y a cada uno De ustedes Y nos vamos A ver En un próximo Vídeo Hasta luego Vídeo